Vale, estamos grabando, cuando queráis. ¿Por qué Jordi y Aguilés? Por afinidad, por admiración y por libertad. ¿Por qué confidencial? Porque quería bajar el tono y contar cosas mías que de alguna manera significan también en metáfora cosas que le han ocurrido a los demás. De alguna forma, en la trayectoria de una persona está también la trayectoria del país. ¿Qué es lo que te ha hecho bajar el tono? ¿Quizás tus equivocaciones? Sí, no, darme cuenta que no hace falta pelearse con los temas, sino ya no me peleo con ellas, sencillamente sonrío con ellos o me emociono con ellos y creo que, como dicen en música y tú conoces bien, menos es más. Y hay actores de Hollywood, tú que eres hombre de información y de teatro lo sabes, que de vez en cuando hacen una temporada para 80 o 90 espectadores en el Off-Broadway porque han de encontrar el tono. Y los que hacemos espectáculos rompiendo la cuarta pared nos hace falta el segundo actor, que es el público. ¿Crees que después de 40 años sigue habiendo auto-libertad? En mi vida sí. ¿En los dos escenarios? Desde que empezó la historia de la humanidad ha habido teatro, ha habido represión, ha habido emperadores, ha habido corrupciones. Eso ya depende del individuo. La libertad se la labra uno y se la curra todos los días. ¿Cómo es una autobiografía contada en el día? Es una mentira. ¿Una... ¿Una mentira contada en el escenario? No, ninguna, porque el escenario anuncia que lo que vas a contar son mentiras divertidas para entretener a la gente. Lo que pasa es que los hechos son reales. Ninguna biografía tiene una sola conclusión. Como decía Salvador Espriu, la vida es un espejo roto y en cada trozo de espejo hay un poquito de verdad. ¿Maquillas la verdad por miedo a la censura o maquillas la verdad por miedo a enfrentarte a ella? No, no, no maquillo la verdad en absoluto en este espectáculo. Lo que hago es contar cosas agradables de un modo agradable. Y lo que no es agradable le pongo un poco de pomada porque ya no es necesario irritar. Está muy irritado el país. ¿En qué ha evolucionado la sociedad en estos 40 años? Creo que está más vacía, creo que está más sometida, creo que está más alienada y creo que no se da cuenta. ¿En qué ha evolucionado la sociedad? ¿En qué me doy cuenta del paso del tiempo? No lo siento dentro de mí, no he tenido una enfermedad nunca en la vida, pero he tomado distancia de mi monigote y eso me viene muy bien. ¿Tu monigote lo has utilizado para el escenario? ¿Lo has utilizado para la televisión? ¿Lo has utilizado para la televisión? Mi personaje y mi persona se parecen muchos. Es decir, que los errores que cometo como hombre... Espera un segundo, Pedro, repetimos esa pregunta. ¿Se está colando el móvil, lo tiene el tuyo encima? Sí. He cometido errores en la vida por exceso, por claro, la vida es un aprendizaje. Y a medida que me he ido desprendiendo de ganas de convencer a los demás, creo que he ido alcanzando un tono que es el que tengo ahora, donde estoy menos beligerante. Y eso me viene mejor, tanto para cantar, como para contar, como para escribir. ¿Con qué te quedas de tu pasado de televisión española y qué es lo que has borrado de ella por completo? Yo creo que el mejor programa que he hecho en televisión española es como Pedro por su casa. Dejé Estudio Estadio, que se lo quedaron. No tenía que haber hecho el Domingol, que fue una cosa con demasiadas anécdotas que contar alrededor. La noche abierta tuvo su prestigio, pero no era mi papel. Y si regreso a la que sea, haré una mezcla de charlas y espectáculo, relajado y sonriente y tomándome a broma todo lo que nos agobia. ¿Cómo se llama tirar la piedra de la UCO? Cobardía. ¿Por qué cuando hablas de la UCO no das nombres? Porque no me corresponde a mí, porque no tengo datos. ¿Has tirado la piedra? ¿Has estirado el brazo? De la UCO. No, yo sé perfectamente que en las televisiones públicas y en otras, pero de las otras son privadas, no puedo hablar. Yo he recibido llamadas en mi casa de la siguiente quisa, del siguiente talante y con el siguiente contenido. Pedro, tú eres tonto, con el talento que tienes, déjame que lleve tus cosas. Yo unto y tú trabajas en la televisión. Punto. Ya es que durante la legislatura de Felipe González, supuestamente utilizaron a los actores como cabeza de circo para presentar el miedo en la sociedad. Ahora, en la legislatura de Mario Rastói, utilizan las estrellas galácticas, exactamente haciendo lo mismo o parecido. ¿En qué ha cambiado la democracia o la sociedad de Felipe González? ¿En qué ha cambiado el gobierno de aquella época de esto? De entrada, la gente ahora ya está más acostumbrada a pagar impuestos. En aquel momento no estábamos acostumbrados y no sabíamos tampoco el alcance de la larga mano del poder. Lo de las estrellas del fútbol, que es una desmesura, es una desmesura porque que alguien gane 40, 50 o 60 millones de euros al año, pues es una desmesura en sí mismo, porque se les ve la cara. Hay gente que gana muchísimo más dinero y es gente oculta, que maneja el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, pensándolo despacio, yo creo que esas personas que ganan tanto dinero, no voy a poner en tela de juicio su salario, pero ¿sabes por qué ganan tanto dinero? Porque tapan mucho de lo que ocurre. El fútbol tiene tal fuerza que esconde muchísimos de los problemas. Un amigo mío, José María Minguella, lo digo porque esto sí puedo decirlo, que con mi amigo Rechac fueron los que ficharon a Messi en el Barça, los que le hicieron firmar la servilleta, hace poco le decían a Messi, tú no sabes lo que tapas con los goles que marcas. En el sentido de que el Barcelona, según ellos, no tiene un equipo bien formado, pero Messi, cuando marca dos goles, maquilla el resultado y entonces no van al fondo. Pues con el fútbol y la sociedad ocurre lo mismo. Tapa tanto del resto de la semana que hay que estar pendientes de ellos. Es decir, que un equipo baje a segunda, como sabes muy bien, se convierte en un problema en una ciudad mediana. Y eso con un hospital no ocurre y con una escuela no ocurre. Supuestamente, las flores con una cabeza de su hijo, ¿pero no ha utilizado también las flores al pueblo para hablar de la zona y zona, para de esa forma e intentar evadir y no pagar lo que le había pagado? Sin duda estaba en un error, sin duda no había declarado, sin duda era perseguible y lo pagó. Yo di la cara por ella, luego creo que se me agradeció poco, pagué mi precio, pero eso mismo también lo ha hecho Artur Mas. ¿Cómo le había juntado la cara? Por un asesino, por un violador, por un genocida, evidentemente. No, no me arrepiento, porque en aquel momento lo sentí así y volvería a hacerlo. Hora cuarenta y cinco, muchas anécdotas, con parodias dentro de las anécdotas, todas verdaderas, de todos los temas, canciones cortas, en broma y en serio, preguntas del público, buen rollo, amabilidad, y la gente sale como diciendo que bien, este masaje me ha gustado. ¿Por qué pasas de casi dos horas y media e incluso de tres horas de espectáculo y hoy en directo a una reunión de vida? ¿Por qué he aprendido? Porque mi monigote se ha dado cuenta que un monigote no puede llenar tanto rato la vida de otros monigotes. ¿Qué es lo que te hace para seguir en vida? El coraje, palabra de mi madre, el coraje. ¿Qué es el coraje? El coraje viene del corazón y es el coraje que corre, el corazón que corre muy veloz como metido en un carruaje. ¿Con quién te quedas? ¿Con el niño o con el hombre que tienes ahí? Con el niño que nunca se muere en el hombre porque cuando se muere el niño el hombre no está. ¿Con qué vas a emocionar al espectáculo? Con algunas cosas. ¿Y con qué no? No, casi todo el rato es emocionante. Hombre, hay cosas que gustan más y menos pero todo tiene su puntito. Pícaro, divertido, de burlarse de mí porque también explico fracasos míos, alguno muy divertido como cuando me presenté a un concurso de televisión con 12 años y desafiné como una vaca con los cojones pichados por un tren. Imagínate. ¿Qué es esa insistencia en volver a la televisión? ¿Te ha dejado alguna herida abierta? No, pero tengo derecho a trabajar en ella como los demás. La pago. Todo el mundo dice o insiste de esa forma a tanta gente, ¿no? No, yo no estoy hablando nunca de mí. Estoy denunciando una situación. No me pongo como ejemplo. No me pongo como síntoma. Pero siempre dices volver a la televisión. Claro. Porque tengo tanto derecho como los demás. ¿Hay algo de arrenco? No. Hay un reto. Hay un reto a los que mandan de decirles no sois eternos. Algún día no estaréis. ¿Cuántas veces han dicho no? Muchas. Pero afortunadamente yo asumo el no como un impulso. ¿Cuántas veces has dicho no? También muchas veces. Decir no es una de las cosas más importantes en la vida. si no dices que no la indignidad te conviertes en indigno. ¿Cuál es el no que más te ha dado? ¿Qué me han dado a mí? ¿Qué me han dado a mí? ¿Qué más te ha dado? Pues probablemente el no de algún amigo en el que confiaba y en un momento determinado no estuvo a la altura o a mí me lo pareció. ¿Y el sí quiero? ¿Te gusta? No. El sí quiero de la iglesia no. Si va por ahí no me gusta nada. ¿Tiene que decidir? Me gusta más el... Mira, si vas a hacer algo por mí no me lo cuentes. Empieza. Hazlo. ¿Qué han hecho por ti que no te hayas enterado? Bastantes cosas. Algunas personas que me quieren han hecho muchas gestiones de las que me he enterado con el tiempo y lo agradezco mucho. ¿Qué has hecho tú que no te hayas enterado? Ser demasiado arrogante. ¿Lo has pagado? Le he pagado su precio. Todo tiene su precio. ¿Eres que es justo el que tú te has pagado? Es el que me ha tocado a mí. En otra situación y en otra época sería distinto. ¿Te gustaría volver a Televisión Española? Me gustaría volver a entretenerme haciendo cine, haciendo televisión, haciendo teatro. No, volver no, porque lo hago. De hecho lo estoy haciendo. Me gustaría no ser el señalado. A mí me invitan a Televisión Española a hacer entrevistas pero mientras no me dejen trabajar allí no quiero ir. No quiero hacer el paripé. Quiero que se sepa que los proyectos son rechazados. No porque sean buenos o malos sino porque son sistemáticamente rechazados. Dice su director por ahí en los pasillos de un modo casi como un zombi. Es que está antiguo. Él, que es el rey de las galaxias. ¿Escribirás alguna vez o tendrás el suficiente coraje para escribir alguna vez tus auténticas memorias desmaquillando a todos esos personajes que nunca les puse un hombre? No. Puedo escribir un libro contra mí como ha hecho gente muchísimo más inteligente que yo o por lo menos de momento contrastada, sí. Pero hablando mal de los demás no escribiré nunca nada. Es decir, la verdad no solo no. Ya, pero me puedo ahorrar eso. No me resulta necesario. A mí no me resulta necesario. Lo digo en serio. Esa es la misma razón por la que me estoy borrando de la actualidad porque la actualidad es una suciedad que metes dentro de tu cuerpo todos los días. Naturalmente la sigo pero ya no me la tomo en serio. ¿Cuál es tu siguiente alteración? Pues, a ser posible ser un milano sin rumbo que aterriza en el mar. Yo tengo escrito un libro que se llama Testamento donde quedan dichas todas las cosas que deseo después de mi muerte que son estas. Ningún homenaje, ninguna calle, ningún sitio. Yo no he ido nunca ni a la entrega de los premios Ondas. No aceptaría un premio del sistema que durante tanto tiempo me ha puteado. Está escrito que yo voy de morir a donar. De donar a quemar y de quemar al mar donde está mi madre en Garraf. Curioso que decías antes un compañero que no ha afectado nunca absolutamente a nadie pero sin embargo por ciertos círculos y ciertos medios de comunicación a lo mejor hay ciertas personas que te pasarían más de ser de que se estudiaba. Allá ellos. A ti. A ti. A ti.